PASO ATRÁS PASO ATRÁS Salgo de casa, tranquilo bajo el sol Lindo día para morir, en tu caso perdedor Mayo no fallo, si ametrallo te hagan daño Repudio los reyes que vagan solo por buscar el gallo Callo, te doy el don de la palabra Todos rapean igual mueren como cabras Es el negro oficio, cuídense niños Solo llevo hasta mi templo para hacer el sacrificio Tiro vicios en esquinas, avenidas y en tu cuerpo Me invitas más, pero yo aquí estoy muerto Me siento putrefacto en cánticos dinámicos Acabo mitos y los vuelvo mis latarios Alcé la guardia, no llore su temblanzo Y palabras, cordura, concordaron una alianza Farsa Entonaron en mi nombre los tempores Mi maqueta, nada afecta al chisteone PASO ATRÁS, ha llegado la verdad Palos en alto, pica PASO ATRÁS, te pego la realidad En este mundo no existe la piedad PASO ATRÁS, ha llegado la verdad Palos en alto, pica PASO ATRÁS, su misericordia redacta la verdad PASO ATRÁS, su temblor Atrás Se la dedico a todos esos cabrones A todos esos que me escuchan con envidia Para aquellos que me apoyan Para los que no creen en mi Para los que no creen que soy yo Para todos Para todos Para todos Son parte de mi música, cabrón Quieran o no El Cicero de loco 2014 La muralla Su Tempore La muralla Se la muralla Se la muralla Se la muralla Se la muralla Contra